Es justo, pongo. Puede que lo bote al agua, güey. No, yo no sé, yo no le voy. No, yo no sé. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua, güey! ¡Al agua, güey! ¡Al agua, güey! ¡Al agua, güey! Ahora se ahogó. ¿Va a subir allá, güey? Sí, si no quiere quedarse abajo, güey. Ya. Vamos. ¡Aprende viene aquí! Gracias.